Música La ocasión hace al ladrón, dice un refén conocido Que podrá ser un bandido si es que no un corazón El que tiene mujer linda la debe vivir cuidando Y mata de vez en cuando porque si le mira lindo No faltará un comedido que se le acerque cantando Música 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 Por dormir en camagina tuve una amarga experiencia Me quiero cuando lo encuentran en situación tan jodida Me hubiera visto a su amigo, no había sido ni volverlo Pasé por medio de los dedos, me girando las cosillas Pasé por medio de la silla, si te he visto no me acuerdo Música 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 Soy un criollo campesino surgido de los montes Sin tener ningún horizonte solo busco mi destino Voy a seguir mi camino y cosechar experiencias No soy un hombre de ciencias, escuela casi no tuve Pero aprendí lo que pude con sacrificio y paciencia Música 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 Música